Y vemos como cientos de personas hacen cola para buscar alimentos y otras personas están registrando en la basura. Eso sucede este viernes en Caracas. Señora, su nombre y apellido. Ay, déjame la madame. ¿Cómo es esta situación? Bueno, bueno, este, buenos días. Bueno, esta situación de verdad, yo la veo de verdad bastante dramática porque no hay alimentos. Entonces, aquí venimos desde temprano porque yo por lo menos estoy desde la una del Tingo al Tango buscando alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Vengo para acá, hay una cola de discapacidad, una de todas las personas de todo tipo de edad y tercera edad. Pero la tercera edad nos tienen aquí tirados, no nos han quitado el primer número ni nada. Y entonces estamos aquí esperando que el supermercado Plaza se digne a darnos un número porque la tercera edad tiene que tener prioridad.